La cañada. Sus vecinos le conocen como el cementerio de la rotonda. Y sí, es que este campo santo está en una rotonda. Como oyen, es único en España. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿qué fue antes? ¿El cementerio o la rotonda? ¿La rotonda o el cementerio? Lo vemos. No la hace única ni su dimensión, ni su ubicación. El gran secreto. Está en su interior, esta rotonda alberga. Un cementerio del siglo pasado. ¿A vosotros qué os parece que hay un cementerio dentro de una rotonda? Es diferente, ¿no? No, pero diferente es. Pero lleva mucho tiempo aquí. A mí me da igual. Yo hago mi rotonda y la verdad me da igual. ¿Pero te santigua o algo al pasado? Yo no, no. Me lo dijo una amiga que vive aquí. Y te quedaste blanca. Y me quedé blanca porque no encuentro sentido que haya un cementerio en mitad de una rotonda al lado de un colegio. Creo que es el único pueblo de España, además, me parece que... Sí, son los únicos. Así que es una cosa que no entiendo. Hermano, me pilla ceca para recerar a mis seres. ¿Tiene usted alguien enterrado aquí? Sí, familiares. ¿A ti te gustaría que te enterraran en el cementerio de la rotonda? No, es más, lo he comentado con mi amiga y vamos, ni de coña. ¿No te parece extraño? Pues a mí no, porque soy del pueblo y ya estoy acostumbrado a verla. ¿Le gustaría determinar ahí sus días? No, porque ya lo han cambiado, he hecho uno nuevo. Pero más grande, ¿no? Claro. Tenemos muchas preguntas y por eso hemos quedado con uno de los que más sabe de este Camposanto. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Teniente alcalde de Villanova de la Cañada. Un placer saludable. ¿Qué hace un cementerio dentro de una rotonda? Bueno, primero que la rotonda estaba el cementerio. Se inaugura en el año 33 y que en un momento dado, con los crecimientos del municipio de Villanova de la Cañada, pues de alguna forma lo que encontramos como solución al tráfico era hacer una rotonda. El único paso de cebra que llega hasta una rotonda. Claro, porque al final tenemos que facilitar a los vecinos que quieren acceder aquí al cementerio, a visitar a sus familiares, a sus seres queridos, pues tenemos que facilitarles el acceso. Y lógicamente, aunque sea por una rotonda, hay que hacer un paso de cebra. ¿Cuántas personas hay enterradas? Ahora mismo hay en el torno de las 130 personas enterradas. ¿Cuándo fue la última vez que se enterró aquí una persona? En el año 2002. En el año 2002 fue cuando clausuramos este cementerio y a partir de ese momento no se ha permitido ningún enterramiento. A partir del décimo año se podía levantar el cementerio, pero creemos que no se puede jugar con los sentimientos. La persona que tiene aquí a un ser querido enterrado yo creo que tiene derecho a que se mantenga aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, mantenerlo aquí. Es una rotonda, como tú has dicho, que queda perfectamente integrada en el paisaje urbano y que al final los vecinos de Villanueva lo tienen como algo natural. Tú eres de aquí de toda la vida, ¿no, Enrique? Yo soy de aquí de toda la vida. ¿Hay algún familiar tuyo aquí? Quedan familiares, mis abuelos, mi padre no están aquí, ya están en el nuevo cementerio, pero sí que tengo aquí tíos, muchos tíos. Estoy viendo, hacía tiempo que no le visitaba y estoy viendo las tumbas de familiares míos. Bueno, eso lo contábamos antes.